También en el concurso de Pérez Cite también destacado en su participación ganada en primer lugar. En el nivel primaria también hemos implementado el número de proyectos presentados en la Feria de Ciencias, pero también falta aún trabajar mucho más en este nivel. Han sido un promedio de 15 proyectos presentados y solamente tenemos inscrito a un club en el nivel primario y este club es el de la institución José Tratón Ugarte, su club Alexander Graham Bell. Felicitaciones, han mostrado sus logros, el trabajo realizado y sabemos que todo este trabajo implica horas extracurriculares porque lo han hecho de esta manera. En el nivel secundario hemos tenido un total de 18 clubes de ciencia inscritos, pero a la vez sabemos que como en muchas organizaciones o trabajo que se nos encomienda o asumimos, no siempre se logra al 100%. De tal manera que hemos venido evidenciando el trabajo que han realizado los diversos clubes de ciencia, hemos estado compartiendo a través de las redes sociales, el día fake, el trabajo del creado, los módulos que han venido desarrollando mes a mes con la participación de ponentes destacados que de una manera desinteresada han estado apoyando y fortaleciendo a estos clubes. Voy a hacer mención de aquellos clubes que se han visto realmente en actividad porque las evidencias de las fotografías, de los módulos que compartían demuestran ese trabajo que han realizado. Dentro de ellos tenemos uno al club de ciencia, club de niños científicos jugando a descubrir el monte mágico de nivel inicial número 34, el club de ciencia de nivel primario, que también han mostrado el trabajo realizado. Y en el nivel secundario tenemos a la institución educativa José Torilloto Polo, lamentablemente no se encuentra en este momento, ahí tenemos a una media que gusta que esté presente, sabemos que es un equipo, no todo el equipo está en este momento, pero sí han compartido ellos también a través de las redes sociales su trabajo y los módulos realizados. La institución educativa Margarita Santana de Benavides también nos comunicaron que no ha sido posible en este momento estar presente, pero también han venido trabajando varios módulos con participación y apoyo incluso de representantes de la universidad a las peruanas, jóvenes, que están impulsando y apoyando este club de ciencia. Tenemos ahora una lunita que ha venido del colegio 2, de estudiantes del colegio Margarita Santana de Benavides, bienvenidas, y también tenemos a la institución educativa Fermín Tanquil, que tenemos en una gran cantidad, que nos felicito. La institución educativa científico del futuro ha sido uno de los clubes de ciencias líderes en el presente año. Realmente nos da muchísimo gusto de que esta institución ha impulsado de tal manera que ha encontrado la participación de otras instituciones, que han estado semana a semana, casi durante todo el año trabajando, han desarrollado cuatro módulos con diferentes ponentes, y ha sido un gusto ver cómo ellos han estado motivando a sus estudiantes a participar semana a semana. Y por ello que hay un reconocimiento distintivo a este club que realmente amerita. Ello no quiere decir que los demás clubes no lo hayan logrado. Sabemos que en la medida de la disponibilidad de todo este equipo, se han ido trabajando, pero también hay que reconocer cuando hay un trabajo que va un poco más allá de algunos clubes. A la fecha, estamos también a la espera de los objetivos informes colescritos en objeto, ¿no?, para el conocimiento respectivo, aquí en clubes, sabemos que hay bienes, pero también formalmente tienen que ingresar esos informes. Otra institución que cae mencionar, la institución educativa, Daniel Merino Ruiz, jóvenes innovadores en el mundo de la ciencia, también el día de hoy me comunicó con la directora, me dijo que era imposible que pudieran estar presentes, su flujo de ciencias que también ha trabajado en estos últimos meses, y también se consacronoce ese trabajo. Muy bien. Ahora, a nombre de la Red de Inocidores Científicos, se han elaborado unas certificaciones con reconocimiento y vamos a hacer mención, sabemos de que la tarde aprende a, ¿no?, y vamos a hacer la mención respectiva a los más destacados del presente año. En primer lugar, vamos a invitar al doctor Eta Martín Hernández Cualipauca, quien, por su destacado trabajo, apoyando a los diversos clubes de ciencia, la directora de la Red de Inocidores Científicos va a ser entrega de la institución educativa. Gracias. 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 Gracias.